Guerrero nos necesita a todos. Es la frase que resume la mística y compromiso de trabajo bajo la que la nueva administración del gobierno del estado de Guerrero, encabezada por el licenciado Héctor Astudillo Flores, se dispuso desde el primer día de su mandato para buscar reunir voluntades de todos los que creemos que nuestro estado puede y merece ser mejor. La actividad turística en Guerrero representa el principal motor económico y sustento de millones de familias que día a día trabajan arduamente por ofrecer su trabajo a nuestros visitantes. Para el último bimestre de este 2015, nuestra ambiciosa agenda turística está conformada por una importante serie de eventos de gran relevancia que se convierten en motivantes de viaje para nuestros visitantes. Sexagésimo Sexto Congreso Mexicano de Ginecología y Obstetricia 2015 Segundo Triatlón Challenge Ixtapas y Huatanejo 2015 Downhill Taxco Vigésimo Noveno Congreso Mexicano de Cardiología Septuagésima Octava Feria Nacional de la Plata en Taxco Del 28 de noviembre al 5 de diciembre Trópico, Festival de la Costa Llegan a las playas de Acapulco los días 4 al 6 de diciembre Séptimo Festival de la Cuetlaxóchil El 8 de diciembre es reconocido como el Día Nacional de la Nochebuena 190 años de tradición hacen de la Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo en Chilpancingo una de las más longevas en nuestro país Megaferia de Mundo Imperial en Acapulco Con un amplio programa de conciertos de talento internacional Juegos mecánicos y atracciones el día 31 de diciembre será sin precedente Las galas de pirotecnia de fin de año en Ixtapas y Huatanejo, Taxco y Acapulco serán inolvidables y a la altura de cualquier celebración en las capitales mundiales Guerrero nos necesita a todos